¿Qué son los pies planos? Una deformidad congénita, que quiere decir que se nace ya con la predisposición. Es bastante común, más prevalente en niños que en niñas. Y el pie, pues esencialmente no, la estructura ósea no puede soportar el peso del cuerpo y el pie se va completamente plano. Los pacientes me vienen a ver con mucho dolor en la parte interna del pie y de la pierna, porque los músculos, los tendones están trabajando mucho más estirados todo el día y por la noche se contraen. Es algo que podemos tratar acá, usualmente con plantillas ortopédicas en el 90% de las veces. Hay un 10-15% de veces que tenemos que ser un poco más agresivos con el pie plano y hay que hacer un poquito de cirugía reconstructiva para volverle a dar al paciente el arco, restaurar el arco.